El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, informa que se ha logrado erradicar la plaga de la mosca del Mediterráneo, destacando la colaboración del Gobierno Federal y Productores Agrícolas de Colima y la Asociación de Productores Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán. Cabe destacar que desde finales del mes de abril de 2019, fecha en que se detectó la presencia de esta plaga, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez instruyó al titular de la cedera Agustín Morales Anguiano a que diera seguimiento puntual a esta situación, por lo que Colima se sumó al Dispositivo Nacional de Emergencia contra la Mosca del Mediterráneo, instrumentado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, además de los productores locales y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima. Adicional a los trabajos de este dispositivo nacional, el Gobierno del Estado, en coordinación con productores de la zona y el Césave Col, llevaron a cabo el reforzamiento de trampeo con la colocación de 3.000 trampas y la cosecha de 70 toneladas de frutas de almendra, hospedero preferente de la plaga en mención en el municipio de Manzanillo, las comunidades de Santa Rita, Venustiano Carranza, Nuevo Cuyutlán, San Buenaventura, Colomos y la cabecera municipal de Manzanillo. Cabe mencionar que como parte del trabajo en conjunto, la Secretaría de Agricultura, con la colaboración del Gobierno de Colima, se invirtieron más de 40 millones de pesos, a los que se sumaron 700.000 pesos que aportaron agricultores de nuestra entidad, así como la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán. Redacción Noticias 12.1